Vamos a continuar con el ejemplo de la hidrodesalquilación de tolueno para mostrar el diseño de una columna ahora multicomponente. Hasta el ejercicio anterior, que va a ser el caso al que vamos a partir, habíamos hecho una columna de selección binaria para separar el benzeno y el tolueno, separando de forma artificial, en un separador de balance de materia, los componentes volátiles, el metano y el hidrógeno. Bien, para hacerlo vamos a seguir el procedimiento que se propone en los apuntes y que puede ser habitual, aunque se pueda acortar, en tres pasos. Y vamos a reorganizar el diagrama de flujo para hacerlo. Bien, este elemento que estábamos, el separador que quitaba directamente los volátiles, lo vamos a eliminar. Lo quitamos y ahora la salida, esta también la eliminamos, directamente, como está realmente en el proceso, sale del flash hasta el cambiador. Bien, vamos a empezar, no por una columna de selección rigurosa, este radfrag que tenemos, vamos a eliminarlo. Vamos a empezar por lo primero que tenemos que hacer en el sistema multicomponente, que es estimar los productores de salida. Entonces, vamos a cambiarlo, vamos a eliminarlo, vamos a poner un bloque de balance, un separador, pero para que nos sea cómodo seguir los diferentes pasos sin tener que copiar las corrientes, que es, vamos a añadir un duplicador, que nos permite poner una corriente en varios equipos. Vamos a ponerle aquí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Entonces, aquí conectamos la corriente 10. Bien. Y vamos a sacar para diferentes bloques varias corrientes que son siempre las mismas, lo que hace es multiplicarla. Lo mismo para la entrada que tenemos en el reciclo y la purga de hidrógeno. Vamos a poner un mezclador que nos permita conectar varias corrientes o cambiarlas. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y aquí vamos a conectar, reconectar la salida. Lo vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Bien, vamos entonces ahora a incluir el primer bloque, que va a ser un bloque de separador. Entonces, vamos a incluir un separador 2. Este es el nombre, le vamos a llamar, vamos a irlos nombrando, es la T101. Pero vamos a ponerle con una letra que la vamos a ir cambiando. Y ahora reconectamos. Bueno, tenemos que hacer realmente, como de aquí podemos sacar solamente dos corrientes con un separador 2, que lo queremos para que se pueda reutilizar, que se puedan indicar las fracciones molares por lo menos en uno de los productos. Necesitamos, para separar el resto de productos, un separador como que teníamos antes, el de los volátiles. Esto es para hacer la estimación. Y entonces, pues lo vamos a poner otro. Ahora, perdón, el separador. Y lo ponemos aquí arriba. Este es el V4. Bien, con esto lo que vamos a tener es una corriente que vamos a sacar. Tenemos que volver a conectar. Bien, la salida de cabeza la conectamos al separador. En el separador vamos a sacar dos. La primera que va a ser los volátiles, que lo vamos a conectar aquí. Lo he hecho mal, perdón. Corremos esta corriente y reconectamos esta. Esta va a llamar la 19A. Vamos a usarla para la primera forma de hacerlo, la B para la segunda y así sucesivamente. Esta la voy a llamar la 1519 porque comprende las dos corrientes. Entonces pongo 1519. Esta que saldría del fondo, que es la 15, vamos a llamarla la 15A, pero primero la conecto. Y por último me queda reconectar esta corriente, que es la 11, que va a ser la 11A. Bueno, me falta conectar la entrada también. Esto para hacer la forma que... Vale. Y por último la salida del duplicador. Lo puedo correr un poco para allá. Que va a ser la última corriente, que será la 10A. Y que es la misma que la 10, porque todo lo que sale del duplicador, pues va a ser con la misma forma. Entonces esta la nombro, la 10A. Hemos reordenado un poco los bloques y hemos añadido los nombres del multiplicador y el mezclador. Y vamos a proceder a la especificación de los equipos que tenemos ahora. Bien, empezamos con la tecla Next. En primer lugar nos aparece el separador de los gases. Este separador todavía va a ser directamente separar en la corriente de la 19A los dos gases, todo lo que entra, y nada de los líquidos. Bien, esto es como antes, pero en otra posición. En el caso de la columna, bien, por un lado vamos a decirle que salgan los gases, todos los gases salgan en la corriente 15 y 19. Así que seguimos diciendo que salen todos por aquí. Para el resto de especificaciones, sabemos en la parte del fondo que el tolón tiene el 97%. Bueno, vamos a ponerle que sale el benceno, que sale el 0,03, nada más que sale el benceno, no sale nada del resto. Sale el 3% de benceno. Y lo que vamos a indicarle como especificación adicional, tenemos que relacionarlo con el tolueno que está saliendo con el destilado. O si le indicamos directamente, pero parece más normal que supiésemos algo. Siempre es una estimación de lo que vamos a indicarle ahora. Lo que vamos a añadir es el rendimiento del tolueno en el destilado, que lo podemos leer del caso anterior, cuando tiene el resultado de la columna. Y que era 0,01096, creo que se puede copiar también, 60377. Bien, esto es la cantidad de tolueno que habíamos calculado antes. Si no, habría que estimarlo. En esta fase lo que hacemos es intentar estimar los productos para hacer un primer balance, intentar fijar presiones. Bien, esto lo hacemos también para, aparte de indicar las composiciones, en los datos de salida, que lo he indicado aquí ya, le hemos dicho que el producto de cabeza, que salga ya a la temperatura que podemos condensar, en realidad va a ser un condensador parcial, pero bueno, vamos a indicarlo así como ahora todavía estamos tanteando, y que la fracción que saliera en su punto de burbuja. También podríamos indicarle que saliese con la relación de los vapores que habíamos indicado en la fracción vapor, que, bueno, en este caso, mejor que 0, también lo obtenemos del caso anterior, la relación entre los gases que salían, que es con respecto al producto, era 0,0058. Esta es la fracción vapor que salía en el producto entre los metano, hidrógeno y el benceno. Bien, de esta forma no va a estimar la presión. Bueno, como para adelantarnos y por no perder tiempo, en la siguiente columna, en la siguiente corriente, teníamos la presión que estimemos con la que teníamos antes. Le vamos a sumar 0,3 y vamos a indicar de esta forma la presión en el fondo, que en su punto de burbuja nos va a estimar la temperatura del fondo. Con esto, ya en el primer cálculo, vamos teniendo idea de presiones y temperaturas. Bien, lo vamos a ejecutar entonces. Los resultados. Vemos que, efectivamente, a 40 grados la presión es más pequeña que la atmosférica, con lo cual suponer algo por encima de la atmosférica para la cabeza 1,2 y la pérdida de carga para el fondo 1,5, pues no es descabellado. Si no lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos primero probado con 40, pues tendríamos que haber hecho dos pasadas para poder estimar la presión y después haber fijado la del fondo. Bien, con esta de 1,5 es la temperatura baja. Y, bueno, pues simplemente aquí que tenemos que vemos la presión de entrada, estamos fijando el criterio como caso simple y general de la temperatura de condensación, pero viendo en este caso la presión que sale y viendo que tenemos presión a la entrada, pues quizás sería interesante trabajar una presión más alta, más baja que esta, de tal forma que esta presión nos sirviera para, por ejemplo, aprovechar y utilizarla para mover los fluidos hasta el almacenamiento o a otro equipo. Bien, hay otros criterios también que pueden aconsejar no usar estrictamente, sobre todo cuando puedo condensar con facilidad, como en este caso, este criterio. Vamos a ver las concentraciones, los caudales, las concentraciones que habíamos especificado, pues estamos sacando el 97, como habíamos pedido. Y, bueno, pues aquí nos sale un 99 de benceno. Tendríamos que ir a la corriente 19, perdón, la 15A, que nos sale aquí. Y, entonces, en la 15A, pues tendríamos ya el 99,6 como teníamos antes. Pero, bueno, lo hemos sacado quitándolos sin hacer el cálculo riguroso. Pero, bueno, tenemos ya, bueno, una primera estimación de los caudales, los productos, las temperaturas y las presiones, con los cuales podemos pasar ya al siguiente paso, que es el método abreviado. Antes de comenzar con el método abreviado, vamos a hacer un cambio en el modelo termodinámico para aprender a utilizar también los componentes de Henry, que es como los denomina en Aspen. Bueno, hemos cambiado también y hemos guardado el fichero, que es aconsejable, que hemos puesto ya el nuevo, que es la selección multicomponente. Bien, vamos a propiedades y vamos a elegir un método, hasta ahora estábamos utilizando una ecuación de estado, la de Penn Robinson, que nos permite tratar cualquier componente por encima o por debajo de su punto crítico. Pero vamos a cambiarlo a un método de Unicuac, que trabaja con coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad permite modelizar mejor las no idealidades de la fase líquida, pero tiene la imitación de que vale mientras que haya líquido, mientras que estemos por debajo del punto crítico. Como hay componentes que pueden ser incondensables en las condiciones de operación, como en este caso el metano y el hidrógeno, tenemos que definirlos como componentes de Henry para lo que se trate de forma diferente y en ese rango de temperaturas y presiones considere la solubilidad dentro del líquido. Para hacer esto, lo que indicamos es, damos Henry componente, nos da un nombre por defecto, decimos que de acuerdo, seguimos, esto nos enseña los que tiene y vamos al siguiente. Bien, el siguiente es elegir cuáles son componentes de Henry, cuáles son los que son componentes insolubles que están por encima de su punto crítico. Son el hidrógeno y el metano, los indicamos aquí dentro del grupo y con esto pues ya lo tenemos. Nos saca la información que tiene de solubilidades y ahora nos iríamos ya a la simulación para hacer el método abreviado. Bien, para hacer el método abreviado vamos a irnos primero un poco para atrás con el zoom. Vamos a dejar lo que tenemos, lo que vamos a hacer es poner un bloque del método abreviado. Este es en columnas, es el DZW, que es Distillation Wind Underwood Milliland. Bien, le ponemos aquí. Y vamos a sacar también corrientes para la alimentación. Bien, entonces de aquí sacamos otra corriente y le conectamos. Esta va a ser la que vamos a llamar la 10B. Antes teníamos cambiado el nombre, esta es la 11B, vamos a cambiarle el nombre, la 11A, de tal forma que ahora vamos a sacar de aquí la 11B. Esta es la 11B. Por último vamos a conectar la salida de los gases. Entonces, cuidado que aquí hay una que no es la salida del destilado, es el destilado. Y la vamos a conectar aquí. Vale. Esta es la 19A que teníamos antes, vamos a llamarla 19B. Le pongo 19B. Y lo que vamos a hacer es desconectar la 19A que va a quedar flotante. Reconectamos otro destino y la ponemos por aquí. Bien, no nos hace falta ahora dividirlas en dos bloques porque va a permitir un condensador parcial. Bien, esto lo podemos arreglar un poco, pero bueno. En este caso va a ser menos... No hace falta en este caso que sea el bloque porque es de cálculo, no es para presentar un proceso completo. Bien, por último lo ajustamos para verlo completamente. Vamos a especificar entonces el bloque del método abreviado. En principio nos dejamos a ir para... Nosotros no sabemos el número de tapas. Lo que vamos a fijar es la relación de reflujo. Y si nos ponemos aquí vemos que nos indica que con un número negativo es la relación con respecto al mínimo. Como lo va a estimar, entonces le vamos a poner la típica de 1,3. Pero considero negativo para que lo haga con respecto al mínimo porque no sabemos el reflujo en este momento. Las presiones, hemos dicho que vamos a poner 1,2 en cabeza y 1,5 en el fondo. El condensador en este caso es un condensador parcial con destilado líquido y vapor. Y la relación entre los dos destilados, el vapor y el líquido, es la que teníamos antes, 0,0058. Esta es la que teníamos determinada de antes. Nos falta por indicarle los rendimientos que son siempre en cabeza. Si lo ponemos aquí, vemos que nos dice los moles en el destilado con respecto a la alimentación. Bueno, el componente clave ligero que tenemos es el, en este caso, va a ser el benceno. Y el componente clave pesado, el tol bueno, donde damos el corte. Esta información la podemos obtener del cálculo anterior. Si vamos a la columna donde habíamos hecho el cálculo, en resultados, en el sumario, vemos que nos aparecen las fracciones de la entrada que van en el destilado. Esta sería la del benceno. Copiamos y la pegamos. Y de la misma forma, para el tol bueno, lo que va en el destilado, es el componente clave pesado, pues lo indicamos. Y con esto ejecutamos. Los resultados que obtenemos, bueno, con la temperatura parecida anterior, la temperatura de condensación es más alta porque estamos ya a 1,2 y, bueno, no nos hace falta 40, cosa que con 40 condensamos de sobra. Y en los datos de las fracciones, pues bueno, sale el tol bueno, que sale ya directamente con la composición final. Y esto como es la mezcla de los incondensables con el benceno, pues no es exactamente el resultado. Pero tenemos los mismos datos que antes. Más interesantes son los, y la información que buscamos aquí, son los resultados donde se ha hecho el método abreviado, la estimación del número de etapas, la relación de reflujo, la etapa de alimentación y ya incluso pues de las potencias que tenemos en cada uno de los cambiadores. Con estos datos son con los que vamos a empezar a utilizar RADFRAC para el cálculo riguroso. Vamos ahora a incluir el bloque RADFRAC. Para eso vamos a hacer como antes, vamos a hacerle sitio. Vamos a utilizar RADFRAC, lo ponemos aquí. Y vamos a conectarle las diferentes corrientes. Bien, sacamos del multiplicador otra 10, que va a ser en este caso la 10C. Renombramos. Esta vamos a intentar llevarla por aquí abajo. Bien, antes no habíamos puesto este. Vamos a cambiar el nombre. El T101B. Y ahora le ponemos este, que es el T101C. Bien. Las corrientes, el resto... Aquí tenemos dos. Ahora vamos a tener el destilado líquido, que va a ser la 15C. Y cuidado, esta es de nuevo el... Si tenemos una segunda fase o agua. Y es el destilado de vapor. Este es el que vamos a llevar al mezclador. Entonces esta va a ser la 15C. Esta va a ser la 19C. Ahora sí que sale directamente de la columna. La que teníamos, la 19B... Es esta. Es esta. Vamos a desconectar. Por ejemplo, aquí. Aquí lo he hecho. Vale, he desconectado la salida. Está bien. Y nos queda, entonces, por sacar la última corriente, que es la 11C. Por aquí. Vale. Y esta sería... Volvemos a centrar. Y vamos a directamente especificar. No vamos a preocuparnos mucho por el dibujo. Vamos al next para sacar la siguiente. Bien. El número de etapas. Vamos a sacar los datos inicialmente. Vamos a obviar en este ejercicio la parte de optimización del número de etapas y la etapa de alimentación. Vamos a seguir los resultados que tenemos en el método abreviado. Y, bueno, pues se podría hacer igual que en el caso de la deslación binaria. Pero no vamos a hacerlo aquí por no alargarlo más. Bien. Tenemos, entonces, etapas me está dando 21. Y la etapa de alimentación en la 11. Bien. Entonces vamos a ponerle número de etapas 21, etapas totales. Condensador es condensador parcial con vapor y líquido. Y, bueno, el número de etapas lo voy a poner aquí. Tengo... Hemos dicho que lo hacíamos en la 11. Bien. El caudal de destilado y la relación de reflujo lo vamos a obtener o bien de los valores anteriores. Bien. En resultados teníamos para la relación de reflujo, que es la real, no la mínima, 1,26. Vamos a ponerle 1,26. Relación de reflujo. 1,26. Y el caudal de destilado. Bueno, el caudal de destilado no está aquí, pero lo podemos obtener de los datos de las corrientes. El caudal de destilado que teníamos que estará para la corriente. ¿Qué corriente nos está diciendo? Es el caudal de destilado... Bueno, esto lo he vuelto a borrar. El caudal de destilado total. ¿Vale? Después en el condensador nos va a decir cuánto estamos. O sea, cuando entonces quizás sea más sencillo, bueno, tampoco nos va a importar en este momento cómo lo repartimos, podemos verla en los resultados de la T101A. Entonces aquí, por ejemplo, la T101A, los resultados teníamos para el caudal de destilado, la 1519, 9428. Bueno, en este caso no hace falta que sea exacto como el binario. Vamos aquí. 9428. Porque va a variar con la composición cuando se haga el cálculo riguroso. Bien, seguimos. En la presión tenemos en cabeza 1,2. Y le estamos dando la opción... La pérdida de carga total en la columna es 0,3. Entonces ponemos... Podemos indicar con más detalle, pero simplemente ponemos que la pérdida de carga en la columna es 0,3, con lo cual tendremos 1,5 en el fondo. Y ya en el condensador tenemos la relación... Estamos sacándolo como parcial. La relación del vapor, vamos a poner de entrada la que teníamos 0,0058, que teníamos indicada de antes. Más adelante la ajustaremos. Vamos a ejecutar de esta forma y ver los resultados. Si observamos los resultados... Bueno, las temperaturas y las presiones no cambian. Vemos que son relativamente buenos, simplemente utilizando el dato del método abreviado. Estamos teniendo, en el caso del tolueno, un nivel más alto que el que queremos, el 97%. Para el benceno, el que habíamos pedido, 99,6. Y, bien, en principio, con eso es lo que habíamos fijado. Realmente, cuando tenemos tres corrientes, deberíamos fijar algún dato más. Necesitamos una especificación adicional. Vamos a fijar una, que sería la de las pérdidas. Hemos fijado el caudal del vapor que sale, simplemente pensando que quitábamos todo el metano y el hidrógeno. Pero observamos que, claro, con el metano y el hidrógeno se va también parte del benceno. Y, por otro lado, se nos queda también disuelto hidrógeno y metano en el producto del benceno. Lo cual puede ser peligroso, porque se puede desprender y crear atmósferas explosivas. Entonces, vamos a añadir más especificaciones. En principio, vamos a limitar las pérdidas del benceno en el producto al 0,5% de la entrada. Vamos a admitir que sea al 0,5%. Esto supone alrededor de 0,47 en caudal molar, que, en este caso, vemos que lo cumpliría también. Sin embargo, lo que vamos a indicar también, como medida de seguridad, es que el contenido de cada uno de los dos volátiles, de los incondensables, sea de 10 partes por millón. En este caso, en el producto, en el benceno. En este caso, vemos que el primero lo supera un poco. Esto se llama 21. Está cerca, pero el caso del meta no tiene muchísimo todavía. Entonces, vamos a intentar conseguir las dos explicaciones. Estamos pidiendo más de lo que podemos conseguir, pero vamos a intentar ver cuál es la que nos limita y la otra iremos sobrados en alguna de ellas. Vamos, entonces, a fijar design specs internos dentro de la columna y vamos a variar los parámetros de la columna para poder conseguirlo. Bueno, vamos a crear el primero. Vamos a pedir las dos purezas de los productos. Entonces, tenemos el benceno. El benceno, que lo que queremos es una pureza, la pureza molar y el de 0,996. Este, el componente, pues es el benceno con respecto a todos los demás. Y lo hacemos en la corriente 15. Vamos, creamos otra. La siguiente va a ser para el tolueno. Esto es también de pureza. Y queremos, en este caso, la coma y el punto 0,97. Los componentes, en este caso, es el tolueno con respecto a todos. Y esto ocurre en la corriente, en la 11C. Bien, y la tercera, esta vamos a poner en condensables. Y le vamos a especificar que tenga el contenido que le hemos dicho del 0,5. En este caso, va a ser el rendimiento. Y estamos indicando que es el 0,005, el 0,5 por 1, 0,5 por ciento. Y en este caso, sería el benceno con respecto a... Bueno, directamente, tenemos que decirle en cuál que es la 19C. Bien, ahora tenemos que ir a ver las variables que cambiamos. Bien, vamos entonces a cambiar los datos que tenemos. Esta sería... Bueno, vamos a poner 1. Lo que vamos a cambiar va a ser, por un lado, el caudal de este lado. Estamos en 94. Bueno, vamos a ponerle entre 50 y 150. Bien, le añadimos otra más. Vamos a poner ahora la relación de reflujo. Este es el ratio. Y tenemos 1,2. Vamos a ponerle entre 0,1 y, por ejemplo, 50. Bueno, realmente... Sí, bueno, 50. Y la última... Aquí vamos a ver, la 3. Y, en este caso, lo que vamos a cambiar es el... La relación... La fracción valor. Y esta, pues, le podemos poner entre 0 y 1. La fracción va por el destilado. Bien. Si lo ejecutamos ahora, entonces... Los resultados que obtenemos... Bueno, vamos al... Tenemos los productos con la pureza requerida. Y he ajustado la salida de benceno para que sea el límite máximo. Al evaporar más, pues, estamos suponiendo que vamos a sacar más de los incondensables. Sin embargo, observamos que las fracciones molares, aunque han mejorado, siguen siendo insuficientes para la especificación de las 10 partes por millón. Y, en este caso, sin variar otra cosa, si seguimos intentando sacar más, vamos a llevarnos más benceno. El... Bueno, la forma... Una forma habitual de conseguir esta especificación, de sacar incondensables sin llevarse mucho producto, es utilizar lo que se llama una columna pasteurizada. Que significa, simplemente, que en lugar de sacar el destilado líquido del condensador en equilibrio con el vapor que sale con los incondensables, es sacarlo varios platos más abajo, de tal forma que se ha desprendido de parte de los incondensables. Y podemos sacar unos incondensables con poco contenido en los componentes que queremos retener, y una corriente de producto sin incondensables. Bien, vamos a hacer los cambios. Entonces, lo que vamos a hacer, tenemos que cambiar el diagrama de flujo, de tal forma que ahora esta corriente 15C la sacamos no del condensador, que es un condensador parcial solo con vapor, sino de una... Vamos, ¿ves? Aquí tenemos... El que nos interesa es el producto, una corriente lateral, y sacamos el destilado de vapor. Bien, ahora tenemos 500 a las especificaciones. Tenemos en la configuración, ahora el condensador es solamente con vapor. Y en las corrientes estamos sacándolo. Por un lado, bueno, seguimos sacando el fondo. Tenemos que decirle que estamos sacando la 15C, ¿de qué etapa? Pues le estamos sacando... Vamos a sacarle la etapa 4. ¿Y qué caudal vamos a sacar? Bien, el caudal va a ser aproximadamente... Teníamos resultados anteriores. Estamos sacando de benceno, la corriente de benceno, pues esto es como aproximadamente 93. Vamos a poner 93. Vamos a poner aquí, 93 kilomoles hora. Bien, bueno, el condensador... El condensador ahora no nos afecta lo que estamos haciendo. Bien, bueno, aquí nos queda un dato para especificar, pero cuando completemos... Vamos a repasar las especificaciones de diseño. Las especificaciones de diseño son las purezas. En esto no vamos a cambiar, pero en lo que variamos tenemos el caudal destilado, la referencia de refugio, pero ahí ya no tenemos la fracción vapor del destilado. Por lo tanto, ahora vamos a cambiarla y vamos a ver... Vamos a cambiar, es precisamente, el caudal de la corriente lateral. Como es una corriente líquida, entonces, en la etapa que está en la 4... Y le vamos a cambiar, en este caso, pues son como 90 y tanto, le vamos a cambiarle entre 80 y 150. Y aquí nos ha borrado... En la corriente estamos sacando... Este es el dato del benceno, luego el benceno sigue yendo en la corriente 15C. Bien, tenemos las especificaciones... Aquí nos queda cambiar... Ahora el valor del destilado ya no es el que teníamos antes con todas, solamente es el vapor. Vamos a ver lo que teníamos... Por ejemplo, vemos aquí la... Lo que estaba saliendo en la columna primera... El que salía en la corriente 19... Vamos a poner el 0,444, 0,445... Entonces vamos a ponerle aquí... 0,445... Y tenemos que cambiar también lo que va a variar... Ahora el caudal de destilado... Lo va a detectar directamente... Vamos a ponerle entre 0,1 y 2... Porque ahora ya solamente es el del vapor. Bien, con esto vamos a ejecutarlo... Y ver resultados. El resultado nos da error... Y este es un error en el cual observamos algo que es frecuente cuando hay convergencia... Que nos dice que algunas etapas se secan... En el cálculo se quedan sin caudal de líquido o vapor... Y que no está en balance. Bueno, esto no siempre es fácil saber lo que pasa. En este caso... Y una indicación es que no estamos chocando contra ningún límite... Es el tipo de algoritmo que usamos. Con lo cual también entramos en otra modificación que a veces es necesario hacer. El algoritmo estándar que siempre converge... Cuando tenemos componentes que se llaman el sistema white boiling... Que tienen puntos de ebullición muy diferentes con incondensables... Es lo que suele ocurrir... Pues entonces el algoritmo que conviene utilizar es este. Si el otro no converge, que suele funcionar bien. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver lo que resulta ahora. Aunque de nuevo tenemos error... Este error es diferente. Ahora ya no se seca. Sino que nos está indicando que una de las variables... Está chocando contra los límites. Bien, vamos a ver cuál es. Pero podemos ya... Viendo los resultados... Vemos que es precisamente la relación de reflujo... Que es la que está chocando. Le está pidiendo más. Entonces vamos a indicarle un valor más grande. Por ejemplo, vamos a poner 400. Y vamos a ejecutar de nuevo. Ahora el resultado ya es correcto. Compreje la columna. Y vemos que cumplimos las especificaciones. Tenemos el 97% de tolueno. 99,6% de benceno. Y estamos sacando por debajo de las 10 partes por millón... Con el límite del benceno que se escapa con los gases. Con los incondensables. Bien, de esta forma hemos conseguido ya... Conseguir los objetivos con la pasteurización. Realmente no sé dónde viene el nombre de pasteurizada. Pero es este tipo de columnas que nos permiten normalmente conseguir esto. Por último, vemos los resultados. En cuanto... Los datos del reflujo. Se ha ido a 265. Y bien, en principio con lo demás ya hemos terminado. Se podría optimizar obviamente la posición del plato. El número de platos. La estación lateral. Pero eso, como hemos dicho, no vamos a hacerlo aquí por no alargarlo más. No. No. No.